Hola que tal mi gente, antes que nada que Dios lo bendiga a todos, bienvenido nuevamente a tu canal favorito de deportes, deportes mega curry En el día de hoy les estaremos hablando de los países más ganadores en la serie del Caribe, así que atentos Les tengo como meta 50 likes para este video, así que déjenme su like por ahí a ver si conseguimos esa meta Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, denle like, comenten y sobre todo compartan con sus amigos y familiares Para que esta noticia pueda llegar a muchas más personas, así que vamos allá Como les estaba diciendo, les hablaremos de los equipos más ganadores en la serie del Caribe, en la historia de la serie del Caribe En el puesto número 1 tenemos a República Dominicana, que su primer campeonato lo ganaron en 1971 Con el manager Manuel Mota, récord del 6-0 1973, Tommy Lasolda, 5-1 de récord 1977, Rob Rogers, 6-0 de récord 1980, Dale Grandal, 4-2 1985, Terry Collins, 5-1 1988, Phil Briegan, 4-2 1990, Felipe Alou, 5-1 1991, John Roserberg, 5-0 1994, Casey Parson, 5-1 1997, Mike Quay, 4-2 1998, Tony Peña, 6-0 1999, Dave Jones, 5-2 2001, Felipe Alou, 4-2 2003, Felipe Alou, 6-1 2004, Manny Acta, 5-1 2007, Felipe Alou, 4-2 2008, Héctor de la Cruz, 5-1 2010, Ken Overfield, 5-1 2012, Ken Overfield, 4-2 2020, Lino Rivera, 6-1 esto suma un total de 20 series del Caribe en la historia de la serie del Caribe, 20 triunfos así que ya tú sabes, en segundo lugar tenemos la isla de Puerto Rico con 16 su primera fue en el 1951, George Skell, 5-1 1953, Buster Clarkson como manager, 5-0 1954, Mike Owen, 4-2 1955, Herman Frank, 5-1 1972, Frank Verdi, 5-1 1974, Bobby Wine, 4-2 1975, José Pagán, 5-1 1978, René Lasherman, 5-1 1983, Ron Clark, 5-1 1987, Ramón Avilés, 5-2 1992, Pat Kelly, 5-1 1993, Mike Olivares, 5-2 1995, Luis Meléndez, 6-0 2000, Mike Olivares, 6-0 2017, Luis Matos, 3-3 y 2018, Luis Matos, 4-2 esto suma un total de 16 campeonatos en la historia de la serie del Caribe para Puerto Rico en el puesto número 3 tenemos a nada más y nada menos que México con 9 series del Caribe, nuevo campeonato en el 1976 fue su primera victoria el manager fue Benjamín Reyes, 5-1 1986, Benjamín Reyes, 4-2 1996, Francisco Estrada, 5-1 2002, Francisco Estrada, 5-1 2005, Juan José Pacho, 5-1 2011, Edi Díaz, 4-2 2013, Edi Díaz, 4-3 2014, Matías Carrillo, 4-2 y 2016, Juan José Pacho, 6-0 esto suma 9 campeonatos en la serie del Caribe para México en el puesto número 4 tenemos a Venezuela que suma 7 campeonatos en la serie del Caribe el primero fue en el 1970 Carlos Pascual, 7-1 1979, Willie Orton, 5-1 1982, Alfonso Carrasquero, 5-1 1984, Rubén Amaro, 5-1 1989, Peter McHanning, 5-1 2006, Carlos, 6-0 y 2009, Woody Bale, 5-1 estos suman 7 campeonatos en la historia de la serie del Caribe para Venezuela y por último tenemos al equipo de Cuba con un solo campeonato bueno señores, estos han sido los países más ganadores en la historia de la serie del Caribe República Dominicana en primer lugar con 20 Puerto Rico en segundo lugar con 16 México en tercer lugar con 9 Venezuela en un cuarto lugar con 7 y Cuba un solo campeonato señores así que ya ustedes saben les recuerdo que tengo como meta en este video llegar a los 50 likes así que déjame tu like por ahí abajo los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones que le den like, comenten y sobre todo compartan con sus amigos y familiares para que esta información le pueda llegar a mucho más personas y les sea de utilidad así que ya ustedes saben nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.